Ahora te voy a explicar lo que necesitas saber para el ensayo de la prueba Avanzo 2020 que se va a llevar a cabo en los próximos días. No te lo puedes perder. ¿Por qué participar en el ensayo de la prueba Avanzo? En primer lugar, porque eres estudiante de la promoción 2020. Y como estudiante debes de saber que para recibir el título de bachiller tienes que cumplir con el requisito legal de participar en la prueba Avanzo. Al realizarla, aprenderás a usar la plataforma del examen. También conocerás los tipos de ítem que tendrás durante la prueba real. Aprenderás también la manera como enviarás las respuestas. Y conocerás cuánto tiempo tienes para realizar la prueba real. ¿Qué se necesita? Se necesita que tengas activo el usuario arroba clases punto edu punto sb que recibiste cuando llenaste la encuesta. Entra a tu usuario y revisa qué información te ha enviado el Ministerio de Educación. Si no has cambiado el password o clave original de tu usuario, cámbialo lo antes posible. No pierdas ni olvides la clave que pones a ese usuario, porque entonces no podrás acceder. La prueba de ensayo te va a llegar solo al usuario que el Ministerio te autorice. No será enviada ni a WhatsApp ni a Facebook. Recuerda también que debes tener datos de Internet en tu dispositivo para poder llevar a cabo el ensayo. Porque esta prueba es eminentemente virtual, todo por Internet. Lo más importante es que al participar en el ensayo, confirmas que estás registrado en la prueba oficial. ¿Para cuándo va el ensayo? Veamos las fechas. El 28 de octubre hacen su examen los departamentos de Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad. El 29 de octubre hace su examen San Miguel, Morazán, Usulután y La Unión. El 30 de octubre lo hacen en San Salvador. El 31 de octubre, Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, La Paz y San Vicente. Recuerda, a tu cuenta de Classroom asociada al usuario, clases.edu.sb, te llegará un enlace en el que se te va a notificar el día y la hora de tu ensayo, así como el usuario y contraseña para acceder al mismo. El ensayo es 100% virtual y estará habilitado desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pero el ministerio te va a indicar en tu caso a qué horas estarás haciendo la prueba. No te olvides entrar a tu usuario y verificar la información que te haya enviado el Ministerio de Educación. Estimado joven, prepárate para salir bien en esta prueba y haz el ensayo. No te lo puedes perder.